El Senado de la República instaló la comisión accidental frente al Parlamento contra el hambre con el fin de apoyar las iniciativas legislativas que buscan combatir y reducir el hambre, la desnutrición y la inseguridad alimentaria. Con este acto sencillo declaramos legalmente instalada la comisión del Frente Parlamentario contra el hambre. La comisión accidental Frente Parlamentario contra el hambre, capítulo Colombia, busca fortalecer los procesos legislativos e institucionales relacionados con el derecho humano a la alimentación, que permita la construcción de políticas públicas con presupuestos adecuados y que faciliten la constitución de este principio fundamental. Las senadoras María del Rosario Guerra y Aida Abella, quienes hacen parte de esta comisión, se refirieron al tema. Que un grupo de senadores y representantes vamos a estar trabajando desde el Legislativo por apoyar iniciativas que contribuyan a que esos 3 millones de colombianos que están hoy con inseguridad alimentaria se reduzcan. Además que el 34% de pérdidas y desperdicios que hay hoy de alimentos se reduzcan. En este país lo que falta es generosidad de la gente que ha tenido los privilegios toda la vida. Cuando las 150 familias que han gobernado este país se decidan a que se puede dar tierra a la gente y esa tierra que muchos de ellos concentran, ese día no vamos a tener hambre en Colombia. Sueño, sueño comer el día en que nuestros habitantes todos tengan derecho a comer. Alan Bojanic, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, también estuvo presente en la instalación y señaló que se necesitan inversiones en poblaciones vulnerables y tener instrumentos de políticas como compra de agricultura familiar, entre otras. Es muy, muy importante. Creemos que el tema de la erradicación del hambre en Colombia, en América Latina, tiene que ser un trabajo conjunto de los tres poderes, es decir, el poder tener leyes, una normativa eficaz, el poder tener los medios de implementación y también, por supuesto, el trabajo a nivel municipal, el trabajo a nivel departamental. Los senadores que conforman esta comisión accidental frente a parlamentario contra el hambre, capítulo Colombia, son Ernesto Macías Tobar, presidente del Senado, Maritza Martínez Aristizábal, Angélica Lozano, Aida Abella, Ana Paola Agudelo, Sandra Ortiz, entre otros.